no 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 estábamos 13 que eran 6 y 6 y 12 que son 6 y 5 si pero antes con el uso Luis éramos 6 azul y 6 rojo si se ha ido éramos 6 y 6 porque tu eres el que hacía el numero 13 ahora estamos 12 que participamos 11 que somos 6 y 5 venga vale da igual no importa no 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 pasa nada da igual si tu eres muy manco es como si no estuvieras eso si de verdad bueno venga vamos allá muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos nueve mangesta 5 line de playstation 3 grabando para el canal grabando para todos vosotros una sesión de amigos en la que estamos Jory de Oliveira, Doblete, Casa Muecas, Diablo, Mad Max, Sergio, Pili Chacho, Dios Maligno, Dalton, Lord Bofe y Willy Rex chavales en este vídeo se echa de menos a Tifón lo que significa que este vídeo se lo dedico a él ya que por algún motivo no ha podido estar chavales esto es una gincana por equipos en lo que el equipo azul va a luchar contra el equipo rojo mientras el doblete como siempre va aquí dando vueltas mientras no diga yo nada no se puede matar que yo creo que ninguna prueba se puede matar vamos a hacer cinco pruebas en la que la ganará la mayor el mayor número de jugadores de cada equipo que lleguen al objetivo así que chavales si estáis preparados yo me voy a poner en la primera prueba me voy a poner fuera del radar yo me voy a poner en radar vale y al sitio donde estoy podéis llegar en con cualquier vehículo terrestre no vale helicóptero hasta un cierto punto y luego coño no tenéis que venir aquí directamente con un vehículo terrestre luego justo justo al sitio donde estoy hay que llegar a pie o sea vosotros voy a llegar a un sitio vais a saber dónde estoy y hasta donde yo estoy a pie no vale moto hasta donde estoy no vale moto no vale así que bueno en realidad no me tenéis que pegar ni nada solamente tengo que ver a ver cuánta cuánta cantidad de personas de cada equipo llega al sitio donde estoy vale vale así que si aquí hasta aquí puede llegar en coche si queréis moto que queréis pero justo justo hasta el sitio se puede llegar creo que no se puede llegar en moto pero prefiero que lleguéis a pie vale en moto no o sea la moto prohibida en esta prueba así que preparados que me voy a poner en radar a que chavales a ver cuántos miembros de cada equipo llega antes al objetivo que soy yo a ver yo arriba primero y el jori es un monstruo es un monstruo oye y en cuánto tiempo hay que llegar porque si no necesito tanto tiempo pues no es el primer equipo que llegue todos los todos los jugadores de ese equipo al primero que lleguen todos claro vale bueno pues hay uno que se queda por detrás con que ese equipo ya no es a ver el jori mira que opción se ha pegado el jori tío lo acabo de ver con el francotirador vaya un tío que se ha dado es que es que se empieza desde abajo el top por eso me he puesto aquí venga dobletito que cabrón este ha pillado claro ya lo sabe mucha gente ya lo que pasa es que claro hay que llegar aquí a pie a ver da el top y se la pega se la pega wow tío para abajo muerto es que no es es que todo el mundo hace esto todo el mundo intenta entrar por donde estáis subiendo Dalton eso y por ahí y por ahí no es porque te caes vale chavales a ver Pili Chacho va de lujo va muy bien muy bien el equipo azul Dalton te estoy viendo haciendo trampa así que descalificado el Dalton de azul descalificado no yo no estoy haciendo trampa te acabo de ver como te transportaba así que en cámara libre así que no diga que no yo también le he visto así que yo aquí tiene tú no te parece al spin tío no es capaz de jugar sin el buen menú Pili Chacho y Joli van bien no vale pegaros ni nada y Dalton no seas tramposo pues no se puede hacer eso Dalton tienes que jugar como si no tuvieras un menú porque si no tú juegas con la ventaja de poder teletransportarte hasta el inicio cuando los demás tienen que ir a pie normal no está bien vale pues creo que el equipo azul se va a llevar el primero bueno está el equipo rojo también aquí o sea van uno a uno pero claro el azul primero y corriendo y el rojo segundo vale de momento hay uno aquí de cada pero el azul ha llegado antes me cago en la leche que te han dado ya se han de atrás mamonazo no te lo he dado cuenta hasta ahora doblete vale chavales hay dos de rojo aquí arriba uno de azul de momento gala en el equipo rojo aunque el azul haya llegado primero pero solamente hay un jugador a ver a ver lo dudo mucho tanto porque yo estoy haciendo las pérdidas me han mangado el coche vale rojo lleva tres rojos y dos azules bueno chavales vamos a dejar por terminar aquí la primera prueba ganan los rojos doblete se ha salido de la sesión uno azul de aquí arriba ha matado a uno de abajo así que chavales de momento la primera prueba se la damos a los rojos bueno chavales pues ya estamos en la segunda prueba me voy a quitar todavía estoy fuera de radar aquí los chavales tienen que llegar hasta el punto donde estoy en cualquier vehículo o lo que les dé la gana pero que no sea aéreo como siempre tienen que llegar al sitio donde estoy y me tienen que matar con el cuchillo el primero que me mate esta vez va por equipo pero claro como me tienen que matar pues evidentemente será el uno nada más que el que me mate si me mata el equipo rojo pues en esta prueba gana el equipo rojo y así así que me voy a quitar el fuera de radar estar atentos vale el que me mate con el cuchillo gana el color de su equipo o sea si tú eres rojo y me mata con el cuchillo gana el rojo esta prueba madre mía madre mía hay que nadar hasta donde estoy yo uy 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 yo me moveré un poquito porque si no bueno no huiré de vosotros pero voy a moverme un poquito no lo habrás puesto hiper velocidad ¿no? de alto en el coche ¿no? no no te sube si te mandamos nosotros te sube el coche pero no te va a subir porque me he petado no no da igual da igual me fío vale a ver el orbo está llegando el primero está a punto de llegar con el cuchillo tú le das a pegar y como tú ya tienes el cuchillo en la mano creo porque está dentro del agua como se me da con el cuchillo ahí y no le da a nadie que me ha ahogado tío espera espera me voy a meter en el agua otra vez que me ha ahogado tío estaba debajo del agua tío lorbo no me ve si es la tuya me va a matar me va a matar otro me va a matar otro no me habías matado me había ahogado yo estaba debajo del agua me ha matado diablo rojo así que chavales diablo me ha matado rojo otra vez para la segunda prueba dos pruebas dos pruebas lo atropella vale chavales tercera prueba podéis llegar en lo que queráis aviones helicópteros coches trenes lo que haces la gana tenéis que llegar donde estoy yo y bueno a ver cuánto llegáis de momento yo ya digo que preferiría que ganara el azul la nueva prueba no se lo lleve todo el rojo hay que llegar justo donde estoy yo y contaré la cantidad de jugadores de cada equipo que llegan a ver y esto que es no había un pabajo picado bomba pidechacho ha matado a los grobofe que iba y los dos en el mismo avión a ver cazas a mueca me pasa a mi que se sabe el truco si vale cazas a mueca el primero de que color a ver el equipo rojo joder color rojo bueno si aquí llega a cazas a mueca vale pero si si ahora llegan todos los azules ganan los azules de todas formas he puesto ahí algo fácil para para poder llegar vale en caso de que no pero claro es que hace falta una especie de ayudita yo desde aquí arriba estoy viendo a Malmas por ahí abajo y a Jory de la Ibeira también por ahí abajo y alguien está llegando en un camión que no hace falta el pilichacho me va a quitar la rampa que yo hice ya la ha quitado por lo tanto gracias al pilichacho no vais a poder subir aquí arriba bueno en realidad si se puede pero es que no sé para qué quitar eso ah mira Dios Marino ya está aquí no lo había visto vale pues de momento uno rojo uno azul seguimos sumando ahí juega empate pero si a ver si empata el número de jugadores que hay aquí gana el primer control claro vale ya hay dos azules aquí vale dos azules a ver qué más diablo está por ahí dando vuelta todo despistado no sabe muy bien cómo venga chavales ahí entrando no salieron lo que estoy aquí dentro he dicho que no saliera ahí vale y habéis salido tío no se puede hacer la prueba así bueno dos rojos yo tengo un lío aquí ya no sé ni cuánto habéis entrado como salí para afuera es que he dicho que no salí para afuera y habéis salido tío así no puedo contar quiénes está ahí dentro y quiénes no ¿entendéis o no? así no puedo saberlo así que como no lo sé le tengo que dar la prueba a ver dos azules dos rojos tres rojos tres rojos y dos azules de momento bueno pues a ver tres rojos y dos azules pues la prueba otra vez para el rojo vamos a terminar aquí vale chavales llevamos tres pruebas de los equipos rojos quedan dos por lo tanto ya se podría decir que ha ganado los rojos pero aún así ya vamos a hacer las siguientes dos pruebas ¿vale? vale a ver chavales ya quedan dos pruebas solamente esta es difícil de conseguir pero no imposible porque ya digo que yo las pruebas ya las he hecho a ver tenéis que llegar hasta todo esto ya digo todos son ginkanas es de llegar siempre hasta cierto punto el mayor número de jugadores posible en el momento que lleguéis os pido por favor ni matéis a nadie ni queriendo ni sin querer y que no os mováis del sitio no os vayáis del sitio porque si no no puedo hacer los recuentos cada vez cuando vaya llegando los jugadores me voy a quitar el fuego de radar tenéis que llegar justo a la posición en la que estoy yo y no hay otra forma de llegar que no sea en avión o helicóptero pero pero hay que llegar tirándolos en paracaídas ¿entendéis? o sea no vale aterrizar ni el avión ni el helicóptero en el sitio donde estoy yo tenéis que verlo o sea llegáis con el avión o helicóptero veis el sitio os lanzáis en paracaídas y tenéis que caer aquí si os caéis fuera pues tenéis que volver a empezar ¿vale? así de fácil bueno pues si no tenéis dudas me voy a quitarle fuera de radar y allá vamos vale chavales allá vamos venga empezad ya podéis venir para llegar aviones helicópteros podéis venir en avión o sea en coche y llamad aquí a un avión o un helicóptero o algo en fin que digo que aquí no se puede llegar de forma normal a ver aquí está cerca ya Jory para no perder la costumbre a ver vale claro lo primero es eso es ver exactamente donde estoy y caer aquí eso es exactamente está ahí para lado Lord Buffett la palmao no sé lo que le habrá pasado pero ha cascado me llevo un güey con la policía a ver hay uno en paracaídas aquí a ver a ver a ver va Jory para no perder la costumbre chavales del equipo rojo ha caído el primero que hace por aquí me gana todos los concursos tío todos los retos mal apalmado no se puede se puede porque ya digo yo ahorita aquí a ver ahí se está tirando por aquí en paracaídas otro rojo oye como he matado yo a diablo si estoy aquí quieto a lo mejor sería contra el avión así es verdad puede ser caza esa mueca también equipo rojo también está aquí venga chavales no es tan difícil solamente que tirase en paracaídas de caer en este enorme avión clavado aquí tipo 11S que lo tengo ahí metido en el edificio ahí va uno vale Sergi del equipo azul bien no está mal ha realizado perfectamente no dispara yo voy a apuntar con el francotirador para verlo vale ya ha saltado ahí se ve cayendo abriendo el paracaída y a ver a ver caerá o no caerá o se la pegará otro azul vale de momento empate exacto empate ahí viene uno ahí viene uno si por ahí viene de rojo se cayó va rodando Mad Mad como cae más bajo Mad Mad tienes que llegar pero vivo no muerto hasta ahora haciendo la otra mira Diablo otro que ha llegado muerto he dicho antes que desde arriba no se llega aquí que le he puesto una distancia que no te da tiempo a abrir el paracaída y tampoco te da tiempo a caer vivo ahí viene Bofe ahí viene venga venga Lorbo Lorbo planea con las barbas vamos 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 a ver Lorbo no vale a caer el avión me ha tirado me ha tirado si si no te preocupes estuvo yo en paracaídas Lorbo en paracaídas tiene que ser en paracaídas no disparar paracaídas que sé que eso es lo que se me ha ocurrido a mi pero no hacerlo a ver a ver quien viene quien es que viene que viene que viene que viene Lorbo que viene Lorbo que viene Lorbo le da un lorbazo bien bien otro azul chavales por fin parece que una prueba la van a ganar los azules esta prueba la han ganado los azules por fin ganan una bueno chavales pues gana esta prueba la ganan los azules y ahora chavales vamos a la última prueba que es un poco que me hubiese gustado que tuviese lo demás aquí Lorbo que hace cabrón que ha roto mi avión vale a ver chavales preparados para la última prueba vale se trata de que cuando yo diga preparado listo ya cada uno coge una lancha de su color tienen que ir hacia allá si os lo estoy señalando hacia ese lado del río y a ver voy a abrir el mapa para que lo veáis aquí en el mapa tenéis que ir desde este punto bueno espérate todavía no porque viene por ahí Mad Max vale cuando cojáis la lancha tenéis que ir corriendo por el lago sin perderos porque hay algunos afluentes que van para sitios distintos no tenéis que equivocaros y encontrar a ver quiénes son los primeros que llegan hasta lo que es el lago pasando una isla que hay al final del todo del lago pasáis la isla y eso ya digamos sería la meta así que chavales estad preparados por aquí bueno chavales preparados listos ya venga vamos cada uno a su lancha de color podéis empujaros vale no vale disparar de todas formas las lanchas están indestructibles así que cada uno que vaya corriendo a la que vea más cercana venga vamos allá el rojo va primero azul por aquí yo mismo voy primero otra vez otra vez para no perder la costumbre podéis empujaros vale uy por ahí atrás se ha quedado bastante rezagado algunos jugadores Jory no sepa que participa siempre queda primero no hace falta que participe te damos el primer puesto ya sin participar vale Dios Marino y Sergio van a ser dos puestos de momento aunque tú tienes primero tienes dos azules detrás o sea que que pase por encima cuidado cuidado que os chocáis se han chocado entre ellos se han chocado entre ellos verdad están muy juntos vale chavales Jory va primero Dios Marino segundo Sergio tercero y por ahí atrás ya ni veo están muy atrás vamos chavales guerra de lanchas ya mismo ya no queda mucho para llegar todavía quedan algunos obstáculos por aquí en medio los chavales la gincana de equipos hostias uy que te quedas fuera Jory que pena tío que pena iba primero chavales Dios Marino va ahora en primer lugar se ha quedado descalificado creo porque bueno todavía se puede empujar la marca dentro del agua pero ya me parece que va a ser bastante difícil en esa curva Jory también me salí yo y me quedé ahí hostia Dios Marino también se ha quedado fuera y Sergio está pasando ya podría haber empujado Sergio a Dios pero bueno espera está indestructible apártate sí está indestructible sí disparele un misil o algo ah bueno se saqueó la mía ya a ver vale pues a ver Sergio va primero uy que se sale uy que se sale Sergio uy uy lo que ha faltado vamos chavales la última prueba Sergio está a punto de ganar pero está a punto también de salirse así de vez en cuando vale Sergio vale Sergio es el primero en llegar de color azul enhorabuena Sergio voy a mirar a los demás a ver como ya quédate por ahí pero Dios no está indestructible sí sí yo está vamos creo casa San Mueca va a ser ah no a lo mejor no yo con la cabeza con un vehículo está indestructible casa San Mueca va en segundo lugar no está indestructible ah vale pues lo siento mucho bueno de todas formas os habíais salido o sea que daba igual vale casa San Mueca color rojo en segundo lugar vale 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 entonces más más es verdad más más va con la lancha roja vea pues nada otro rojo más bueno pues chavales pues los rojos han ganado vamos aunque rojo es verdad que había una lancha más pero bueno es lo siento es así es lo que pasa por jugadores impares que le vamos a hacer no hay más solución bueno pues chavales pues ya digo que a ver si soy capaz de bajarme aquí voy a poner ya visible ahí va bueno chavales pues esas son las pruebas que hacemos ya digo todas las anuncios en Facebook que está en la descripción de los vídeos y bueno ya digo que este inmortal no me va a poder matar esto estas actividades y otras más que hacemos las publico todas en Facebook tenéis que seguirme en Facebook que está en la descripción de los vídeos por eso os apuntáis ahí dejo actividades os dejo las instrucciones de todo lo que hay que hacer para poder apuntaros a estas sesiones este vídeo chavales ya os recuerdo que está dedicado este vídeo está dedicado 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 a Tifón porque no sé no sé por qué pero no ha podido estar también mando un saludo a Fabián del Facebook y bueno por supuesto a todos los que estáis aquí gracias a vosotros pues se hace se hace posible estos vídeos aunque han faltado aquí muchos de alto no se queda pasado que ha desaparecido el doblete se cayó también en fin todo así así que chavales no me enrollo más espero que os hayáis divertido y nos vemos en el siguiente vídeo o directo adiós adiós que prueba es la que me ha gustado de la que hemos hecho Tato yo creo que no es el mismo en el maizbank y esta igual la del maizbank del avión y esta de la barca no la de para caída del avión la lanchar no pero que la gente lo hace Tato dime gracias por dedicarme no eres tú eres tú eres tú tú que eres casasamueca eres tú claro porque te la gané a doble cojones tío y yo he quedado dedicado ante el vídeo y estás aquí tío que fallo yo me sonaba a la voz pero claro como veo el nombre que no es coño te mandé un whatsapp y todo a mi me ha mandado no que va pues ya puedes mirarlo verás no bueno a lo mejor porque tengo los auriculares postre no todo no lo oído después me me gana todo el gordo yo estaba hablando aquí gracias por dedicarme el vídeo y me quedaba digo ostia tío hay toda la voz del tifón pero como no lo veo digo ostia que se ha metido la sesión tarde pues no 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 se ha metido tarde es que no está pues si si pues si Rota de nada por dedicarte el vídeo que el avance no tengo ninguno tuyo ahora ahora si ahora si si ahora que lo abro ahora que abro el whatsapp ahora ha sonado ahora si me ha mandado